El domingo Esta es la única cámara. ¿Cuánto te puede imaginar? Estamos preocupados con el pasado, llenando médicos. ¿No es que ya se termina al final? ¿Sí? Termina al final diciéndome que... ...aca hay entrevista, muchas gracias. Por ahí está leído una entrevista a Marx. Allá. Allá, por esa parte. Presidente, ¿se podría hacer una foto? ¿Por qué? Todos los... ¿Sí? Toda la historia... ¿Sí? Claro. Gracias. 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 En esta conferencia mañanera tenemos de invitado Alberto Fernández, presidente de Argentina, amigo nuestro, representante de un pueblo hermano, fraterno, como es el pueblo de Argentina, y vamos a llevar a cabo esta conferencia como todos los días y como lo hacemos los martes, que se dedica la conferencia a informar sobre el tema de salud, el pulso de la salud. Vamos a informar sobre la salud, luego, si lo desea, vamos a escuchar. Con mucho gusto, con agrado a Alberto y al final yo también quiero dar a conocer algo al pueblo de México. Y al final, porque nos va a dar tiempo, abrimos la sesión para las preguntas y las respuestas. Gracias. Nos da también mucho gusto que estén periodistas argentinos, mujeres y hombres, de modo que que vamos a equilibrar, vamos a darle la oportunidad de que pregunte un periodista argentino y un mexicano, hombre o mujer, así vamos a trabajar, ese es el formato de esta conferencia especial. Iniciamos con el informe del doctor Jorge Alcocer, Alcocer Varela, que es secretario de Salud de México. Él nos va a informar. Muy buenos días a todas y todos. Con su permiso, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, excelentísimo señor presidente de la República de Argentina, señor Alberto Fernández, un presidente que decidió poner de pie a su país y con ello a su sistema sanitario. Es un honor tenerlo en esta conferencia de prensa que, como ya indicó el señor presidente, cada martes desde el 21 de enero de 2020, lleve en nombre de Pulso de la Salud, pues nos permite informar del curso de la epidemia derivada del virus SARS-CoV-2 y analizar el sistema de salud de nuestro país. En forma breve mostraré los principales indicadores a nivel nacional de la pandemia. En esta gráfica pueden ver que desde hace seis semanas los casos de la enfermedad activos, estimados y personas recuperadas muestran una clara disminución sostenida en las últimas seis semanas. Constituyen sólo el dos por ciento en la actualidad, o sea, 47 mil 168 mexicanos con enfermedad activa, que corresponden, como ven ustedes, al dos por ciento de los casos estimados que al día de hoy son de dos millones 238,559 y, como ustedes pueden ver, la mayoría ya está recuperada en caso. En la siguiente imagen pueden ustedes constatar la evolución diaria de la hospitalización nacional. Esto es un indicador mundial de cómo va la pandemia y está en estos momentos una ocupación de 34 por ciento de las camas, en general de las camas disponibles, tanto las en amarillo generales, totales en rojo, las que son de hospitalización ocupada. Y en la siguiente imagen les indicamos la disponibilidad de camas para hospitalización general en nuestro país de los 32 estados, entidades federativas. Ninguno tiene como indicador de riesgo más del 70 por ciento de ocupación, sólo tres lo hacen la Ciudad de México, el Estado de Puebla y el Estado de México con una ocupación de camas generales entre 69 y 50 por ciento y 29 de los 32 estados con menos del 50 por ciento, lo que da un 33 por ciento de ocupación nacional. La siguiente imagen pueden ustedes ver desglosado lo que corresponde a aquellas camas que albergan a pacientes más críticos que recurren, que requieren de contar con ventilador. En esto la ocupación ha sido decreciente en un 36 por ciento existe, la ocupación nacional, y ningún Estado lo tiene en más del 70 por ciento. Sólo uno de ellos, la Ciudad de México, que es la más grande de la zona conurbada, entre el 50 y 69 por ciento y 31 de ellos con menos del 50 por ciento. En el siguiente punto y muy brevemente también presentaré la Estrategia Nacional de Vacunación, un panorama general. Y como ustedes pueden ver, aquí está representado en barras el avance diario desde el 24 de diciembre que tuvimos la oportunidad de recibir de la casa Pfizer las vacunas hasta la actualidad, donde destacan, y esto es acorde con la disponibilidad de vacunas que repercute a nivel mundial con ciertas dificultades, trescientos seis, destaca trescientos mil ochenta y dos vacunados en un solo día, que fue el 18 de febrero. Ayer tan sólo se aplicaron treinta y ocho mil setecientos noventa de las vacunas. Y en la siguiente imagen pueden ustedes ver el avance acumulado que nos lleva a tener hoy, hasta ayer, un millón setecientos treinta y tres mil cuatrocientos cuatro dosis aplicadas de las iniciadas en el 24 de diciembre. En la siguiente se ve la distribución que cubre el 70 por ciento de las entidades federativas, con ya avances en el grupo prioritario, el segundo grupo prioritario de importancia. Ustedes saben que el primero ha sido la atención, la vacunación a los profesionistas de la salud que se encargan y están al frente de la primera línea de atención a pacientes con COVID. Y en cuanto al segundo grupo, que es importante porque en él hemos enfocado la necesidad, están los adultos mayores y de esto tenemos un avance del 70 por ciento de acuerdo a la última cuenta de vacunas que tenemos, con un total aplicado de seiscientos cuatro mil 110 personas. Y en esta imagen, la siguiente por favor, vemos los esquemas hasta ahora completos. En la primera dosis y segunda dosis del ya señalado grupo prioritario de personal de la salud, tenemos 651 mil 449 médicos y profesionistas de la salud en su primera dosis, y ya están en la segunda dosis, la han recibido 456 mil 217. Estas son vacunas de Pfizer. Y el personal educativo en un estado ha tenido la aplicación de 17 mil 463, cuando apuntamos en los últimos días la mayor atención y aplicación de vacunas a los adultos mayores, de los cuales hemos cubierto 608 mil 275 con la primera dosis. La Estrategia Nacional de Vacunación nos mandata tener en la siguiente, por favor, un cuidado especial para la seguridad y constatarlo, y esto está constatado en estas dos vacunas, la de los adultos mayores con la vacuna de AstraZeneca y lo ya mencionado en los personal de atención a la salud, con una seguridad que nos da que sólo el 0.4 por ciento de las vacunas han tenido un efecto secundario atribuible a la vacunación. Con esto termino esta presentación y les agradezco mucho. Muy buenos días. Saludar, señor presidente Alberto Fernández. Es un honor que esté con nosotros el día de hoy. Muy bienvenido. Además, tiene mucho que ver con lo que voy a informar ahora. También dar la más cordial bienvenida al canciller argentino, a nuestro amigo Felipe Solá. Felipe, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Nos han demostrado ser no sólo compañeros, sino que están comprometidos con causas comunes. Bueno, voy a informar brevemente, en primer lugar, recordar, aprovechando que está presente el señor presidente de la Argentina, que nos respaldaron y nos acompañaron para la resolución de la Organización de las Naciones Unidas, que apoyaron 179 países exigiendo que se garantizara el acceso equitativo y universal a medicamentos y a vacunas. La semana pasada lo planteamos en el Consejo de Seguridad de la ONU, por indicaciones del presidente López Obrador, lo inaceptable que resulta el acaparamiento de las vacunas. Diez países se están concentrando ya casi el 80 por ciento de las vacunas del mundo. Lo peor, se está acelerando. Lo dijimos en el Consejo de Seguridad a nombre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Decir, bueno, nosotros siempre hemos creído en los organismos multilaterales, pero ahora ustedes, quienes conforman este Consejo de Seguridad, tienen que demostrarnos que esa confianza y ese compromiso que ustedes postulan se traduzca en hechos en este momento. Porque el mayor riesgo a la seguridad de la humanidad hoy es precisamente esta pandemia y, por ende, el acaparamiento de las vacunas. La siguiente, por favor. El día de ayer tuve el privilegio, con instrucciones del presidente López Obrador, de acompañar al presidente Alberto Fernández para visitar la planta de laboratorios Leomont, que está ubicada en Ocoyoacac, Estado de México, y que tiene a su cargo la formulación y envasado de las dosis de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Recordarles a ustedes, aprovechando la presencia del presidente Fernández y, por supuesto, del presidente López Obrador, que México y Argentina, en colaboración con la Fundación Slim, firmaron un acuerdo para producir, envasar y distribuir más de 200 millones de dosis de AstraZeneca para toda América Latina, es decir, predicar con el ejemplo, porque si no estaríamos haciendo lo mismo que los países que se dedican solo a ver por sí solos, por sí mismos. Se hizo ese acuerdo, ayer se visitó la planta, tienen ustedes aquí algunas imágenes. Debo decir que a la fecha el laboratorio argentino de muy alta calidad, que está produciendo la sustancia activa, ha enviado desde Buenos Aires 12 millones de dosis que están en proceso de envasado en la planta de Leomont. Fue, creo, una muy buena noticia. Y reconocer de nuevo esta iniciativa a quienes han participado en los laboratorios, tanto Leomont de México como Maxiens de Argentina, al presidente Alberto Fernández, aquí presente, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí presente, lo cual demuestra que América Latina juntos sí podemos hacer grandes cosas en materia de ciencia y también para garantizar que nuestros pueblos tengan acceso a la vacuna. Es una muy buena noticia. La siguiente, por favor. Dar cuenta de qué es lo que México tiene contratado a esta fecha de vacunas. Esto lo presentamos cada semana. Empiezo por COVAX. COVAX es un instrumento multilateral. Al día de hoy no han entregado una sola vacuna. Se los dije en el Consejo de Seguridad también. México ahí adquirió 51.5 millones de dosis para 25.75 millones de personas. Recuerden que las dosis, por lo general, son dos. Hoy esperamos que COVAX nos diga, y a Argentina y a muchos países del mundo, cuándo van a entregar su primera vacuna, porque ya pasó diciembre, enero, febrero. Es el único instrumento multilateral para garantizar el acceso universal. Entonces, sí nos preocupa que se esté tardando. Mientras al mismo tiempo se anuncian nuevas compras de países muy desarrollados de millones de dosis. AstraZeneca tenemos adquiridas 77.4 millones de dosis para 38.7 millones de personas. Esta me estoy refiriendo a la que se está envasando, que visitamos el día de ayer, y eso es lo que equitativamente le correspondió a México. Ahí se respetó la equidad entre todos los países de América Latina y el Caribe. Pfizer. Se tiene un contrato de 34.4 millones de dosis para 17.2 millones de personas. Este está llegando, es más, hoy a las 9.05 de la mañana llega otro embarque con 511 mil dosis. Sin embargo, estamos lejos de este número, que es lo que México contrató. CanSino, ustedes saben que en México se hizo la fase 3, se contrataron 35 millones para 35 millones de personas, porque esta vacuna es una sola dosis, no dos. Ya llegaron a México dos millones de dosis que se están envasando, igual que las que mencioné de Astra, en otro laboratorio que está ubicado en Querétaro, que se llama Drogmex. La siguiente vacuna es Sputnik V, que también queremos agradecerle mucho, presidente, porque Argentina nos ayudó a tener acceso a esta vacuna. Nos puso en contacto con las autoridades rusas y nos facilitó el acceso. Muchas gracias de nuevo. El día de… este se contrataron 24 millones de dosis para 12 millones de personas. El día de ayer llegaron las primeras 200 mil, ayer por la noche, cosa que reconocemos muy especialmente al presidente Vladimir Putin, al canciller Lavrov, Sergey Lavrov, y al embajador en México, Víctor. Ayer estuvo conmigo en la noche, muy emocionado también. Gracias, Víctor. Bueno, luego tenemos AstraZeneca, que vino de la India, del Instituto Serum. Aquí se contrataron dos millones de dosis para un millón de personas. De esta ya llegaron a México 870 mil y estamos esperando el segundo embarque. Por último, Sinovac, que es una vacuna de también dos dosis. Se adquirieron 10 millones para 5 millones de personas. Gran total, firmado, pactado y pagado los anticipos, 234.33 millones de dosis para 134.66 millones de personas. La siguiente, por favor. Los arribos más recientes de vacunas recibimos Sinovac, 200 mil dosis, el día sábado 20 de febrero. Como ya dije, el día de ayer se recibieron 200 mil de Sputnik V el día de ayer en la noche. Y en estos momentos, un poco más adelante, a las nueve de la mañana, recibimos 511 mil 875 de la vacuna Pfizer. Total, a esto semanal, si se suma esto, son 911 mil 875 dosis para esta semana. Para el reporte que le estamos dando, esperamos para el día sábado una entrega de 808 mil dosis de Sinovac el sábado 27 de febrero. Estos son los números que tenemos para esta semana. La siguiente, por favor. Bueno, total, ya pueden ustedes hacer su resumen. No es mi interés confundirlos con las cifras, es sólo hacer un resumen. Entonces, habremos recibido para al día de hoy lo que se ha recibido, 3 millones 39 mil 625, con la próxima entrega de Sinovac. Tan sólo en esta semana habríamos recibido un millón y medio, millón 519 mil 875 dosis. Y a ello hay que sumar, hay que tomar en cuenta, que hay 12 millones de dosis en proceso de envasado, que ya mencioné en AstraZeneca, en Leomont, y dos millones de dosis en proceso de envasado en Cancino, en Querétaro. Ese es el total de lo que hemos recibido. La siguiente, por favor. Y por último, reportarles a ustedes que en 47 consulados de México en Estados Unidos ya tenemos acciones de 50 para garantizar el acceso de la comunidad mexicana en Estados Unidos a las vacunas contra el COVID, que ha sido una prioridad que nos marcó el presidente. Mañana se van a aplicar vacunas en el Consulado de México en Las Vegas, en otros 12 consulados, incluyendo a Chicago, Douglas, Houston, Indianapolis, Kansas City, Milwaukee, Orlando, San Diego. En Dallas, Denver, Kansas City, Las Vegas y St. Paul ya se inició la vacunación del personal incluso consular y ya nos declararon como personal consular considerado como esencial y dentro del proceso de vacunación Dallas, Laredo y Los Ángeles. Y ese sería el reporte, señor presidente. Gracias a nuevo, presidente Fernández, canciller Zorla. ¿No tienen el video? En tanto se pone el video de las dosis que llegaron ayer, agradecer mucho a Alberto por su apoyo en todo lo relacionado con las vacunas. Hay dos acciones que nos han ayudado mucho de parte del gobierno de Argentina. Una es el trabajar de manera conjunta para la elaboración, el envasado de la vacuna AstraZeneca. Lo que pudo constatar Alberto ayer, cómo se están envasando estas vacunas. Tenemos millones de millones de dosis a partir de abril, desde el principio de abril, una vez que se termine todo el trámite para constatar la calidad de la vacuna, que de antemano sabemos que es una muy buena vacuna, ya vamos a disponer de millones de dosis para América Latina. Y esto se logró por gestiones del presidente de Argentina. Y lo segundo, les cuento, surge porque me entero de que en Argentina estaban aplicando una vacuna vacuna elaborada en Rusia y que es de un laboratorio de mucho prestigio, laboratorio que incluso creo, no estoy muy seguro, en la vacuna, aparece mencionado en una de las novelas de los escritores rusos, Dostoyevsky o Tolstoy o Gogolali, hace mención a ese laboratorio, que tiene muchísimo tiempo y mucho prestigio. Entonces, como antes de esta mañanera, todos los días nos reunimos, el gabinete de seguridad, de seis a siete de la mañana, porque nosotros recibimos el reporte, el parte de lo que sucede en las últimas 24 horas en el país, en lo que tiene que ver con delitos que se cometen, en la mañana, que en estas reuniones también nos están acompañando, desde que estamos padeciendo de la pandemia, el doctor Alcocer, el doctor Hugo López-Gatell, les comento, ayer me enteré, les dije, de que hay un acuerdo entre el gobierno de Rusia, el gobierno de Argentina, hay una vacuna, ¿por qué no van a Argentina? Alberto Fernández es nuestro amigo, él nos puede ayudar, pero hay que ir hoy mismo. Esto fue en la mañana y en la noche de ese día estaba saliendo el doctor Hugo López-Gatell y lo recibió Alberto y su equipo y logramos establecer la comunicación con el gobierno de Rusia, con el presidente Putin, hablamos con él y conseguimos esa vacuna. Entonces, estamos muy agradecidos con Alberto, con el gobierno de Argentina, repito, somos pueblos hermanos y nos da mucho gusto que nos acompañe, va a estar con nosotros, nosotros también en el acto en el que recordamos el triste acontecimiento del asesinato de nuestro apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Entonces, nos va a acompañar también. Y mañana vamos a Iguala, porque vamos a conmemorar los 200 años de la proclamación del plan de Iguala para que México se constituyera un país libre, independiente, soberano. Entonces, tenemos un invitado especial que nos da mucho gusto tener Alberto aquí. Y si quisieras decir... Muchas gracias. Muy bien, buenos días a todas y todos. Primero, darle las gracias a la generosidad de mi querido amigo el presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador. Alguien a quien respeto sinceramente por sus valores políticos y por el enorme esfuerzo que hace por recuperar un México que al tiempo en que le tocó asumir la presidencia estaba en situaciones difíciles. Con Andrés Manuel hablamos por primera vez cuando yo era un presidente electo y decidí viajar como primer destino a este México hermoso. Con la idea de definitivamente unir lazos, profundizar el vínculo y de una vez por todas que Argentina y México que tienen tantas cosas en común enfrenten un futuro mucho más unidos de lo que ha sido hasta aquí. Para los argentinos México no es cualquier país. Es el país que albergó a las víctimas de la dictadura, entre otras cosas. Así como albergó a muchos otros perseguidos en el mundo. Les dio cobijo, les dio seguridad. Cuando todavía no había asumido la presidencia, con la complacencia de la OEA, en Bolivia ocurrió un golpe de Estado. Y allí muchos bolivianos vieron peligrar sus vidas. Entre ellos, nuestro querido amigo, el expresidente Evo Morales. Y yo no era presidente de la Argentina. Y me costaba mucho poder ayudarlo, porque además tenía un gobierno que no tenía vocación de hacerlo en el país. Y entonces lo llamé a Marcelo Ebrard. Y le expliqué. Y Marcelo inmediatamente le planteó el problema al presidente e inmediatamente dispusieron de un avión que rescatara a Evo Morales de las garras de sus asesinos. Y si Evo hoy está vivo, es en gran medida por lo que aquel día decidió el presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador. Digo esto porque la historia de los exiliados y de los refugiados en México para mí tiene mucho que ver. Y me han marcado a fuego en mi amor por México. Desde mi maestro en el derecho penal, mi querido Esteban Ríguez, que vivió aquí todos los años de la dictadura, y aquí trabajador en la Procuraduría, y aquí le abrieron las puertas de la UNAM, y aquí se desarrolló como el extraordinario catedrático que fue, hasta Evo Morales. Todos ejemplos de lo que México es capaz de hacer por la humanidad y por la vida de los perseguidos. Así que para mí es muy reconfortante estar aquí, en este México, y en este México, déjenme decirlo así, de Andrés Manuel López Obrador. Que a la vista del mundo es otro México. Yo no soy un diplomático, soy un político. Hace un tiempo atrás, a un presidente, un responsable europeo, de una potencia europea, que me preguntó cómo veía la situación del continente, y me preguntó puntualmente por México, le dije definitivamente, por fin México tiene un presidente como merecen los mexicanos. Por primera vez México en muchos años tiene un presidente con valores morales y éticos como merecen los mexicanos. Yo con esos valores y con esa prédica de Andrés Manuel me siento absolutamente identificado. Y siento que es el deber de Andrés Manuel y mío profundizar los lazos de Argentina mucho más allá de que México aparezca cada vez que los argentinos deben exiliarse. Yo quiero que en mi país no haya más exiliados. Argentinos que deban irse por persecuciones políticas. Pero la verdad es que siempre estaremos agradecidos a México por cómo abrió las puertas a esos argentinos. Pero Argentina y México tienen un futuro. Y tienen un futuro en Latinoamérica. Y Latinoamérica tiene un futuro. Y ese futuro pasa por la unidad de los esfuerzos. Con lo cual, yo le agradezco toda la generosidad de las palabras de Andrés Manuel. Pero que México y Argentina estén unidos es un deber que tenemos. Que Argentina y México encaren un futuro común y que esto ayude a la América Latina es una obligación que tenemos. Desde el país más norteño de la América Latina hasta el país más austral de la América Latina tenemos que ser capaces de trazar un eje que una a todo el continente. Ese es el deber que tenemos con Andrés Manuel. Empezamos con una experiencia grata. La de producir la vacuna que los latinoamericanos necesitan para terminar con esta pandemia espantosa. Y lo estamos haciendo. Ya el laboratorio argentino ha mandado, como bien dijo el canciller, 12 millones del principio activo para desarrollar la vacuna. Y como bien también dijo el presidente, a partir de abril, ese maravilloso laboratorio que conocí ayer con tecnología de última generación, vamos a poder hacer realidad ese objetivo que nos propusimos. Y en ese sentido, yo quiero acompañar la gestión de México en favor de la universalización de la vacuna. Y quiero acompañar las quejas de México por la forma en que la vacuna se ha acaparado en una decena de países en desmedro de muchos otros. Escuchaba recién la exposición del canciller y lo escuchaba decir y mostrar cuáles eran todos los contratos que se habían firmado y que se estaban incumpliendo. No es ni más ni menos lo que le está pasando a Argentina. Nosotros estamos, igual que México, tratando de sortear esa falta de vacunas, recurriendo a todas las ofertas que en el mundo se dan, ofertas que además tienen que tener la facilidad adecuada, tienen que tener la aprobación de la autoridad sanitaria y haber desarrollado las tres fases necesarias para garantizar la calidad de una vacuna. Y así, como lo hace México, también nosotros desarrollamos contratos con AstraZeneca, desarrollamos contratos con COVAX, desarrollamos contratos con Sinopharm y desarrollamos contratos con el Instituto Gamaleya y con el Fondo Soberano de Rusia. Y tenemos que hacer el máximo esfuerzo para que a la mayor velocidad posible toda nuestra Latinoamérica esté vacunada, fundamentalmente los que están en riesgo por su salud o por sus enfermedades prevalentes. Eso nos convoca y eso debemos seguir trabajando juntos. Así que en este día que me comentaba el presidente que los días martes lo dedican al tema de la salud, le quiero dar gracias al presidente por dejarme participar de sus mañaneras que ya son un hito en América Latina. Y también agradecerle al presidente la enorme generosidad de dejarme participar del Bicentenario de la Proclamación de Iguala, que fue el momento exacto en que empezó el proceso en que empezó el proceso independientista en este querido México. Un México que es ejemplo para muchos de nosotros por historia y por lo presente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Bueno, pues, continuamos. Tenía pensado dar a conocer un documento que de una vez, sí, porque no no se sale de contexto. es una carta que el día de hoy estoy enviando a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Enchenbaum, y a los gobernadores de nuestra República. y quiero leerla para que los mexicanos se enteren. hoy, 23 de febrero, cuando recordamos tristes y avergonzados el horrendo crimen cometido por déspotas y tiranos en contra del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, me dirijo a ustedes para hacerles con absoluto respeto a sus personas, investiduras, facultades y autonomías constitucionales una atenta recomendación con miras a las próximas elecciones y con el más sincero propósito de establecer en definitiva una auténtica democracia en nuestro país. en muy pocos momentos de nuestra historia se ha visto realizado este ideal de la democracia y recuerdo tres primero cuando triunfó el movimiento revolucionario y gobernó el apóstol de la democracia Francisco I. Madero. Luego en el año 2000 cuando se respetó el triunfo del Partido de Acción Nacional y de su candidato a la presidencia y recientemente en las últimas elecciones del primero de julio de 2018 cuando la mayoría de los ciudadanos decidió apoyar el proceso de transformación que está en marcha para desterrar la corrupción y el régimen de injusticias y privilegios que predominaba. Como es evidente en la actualidad hay condiciones inmejorables para convertir en realidad esa aspiración histórica de México y establecer una verdadera democracia en nuestro país. El pueblo así lo demanda. Hay partidos bien definidos en el terreno político e ideológico. Existen instituciones electorales encaminadas a ser cada vez más libres e independientes como el Instituto Nacional Electoral el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Electoral recientemente creada para combatir delitos que se cometan en esta materia y que ahora están considerados en la Constitución y en el Código Penal como graves por lo que se castiga con cárcel y sin derecho a salir bajo fianza a quienes violen las libertades políticas de los ciudadanos. Además, y esto es muy importante, se sostiene desde la Presidencia de la República el indeclinable compromiso de respetar y hacer respetar la voluntad soberana del pueblo. Por eso, no tengo duda que en esta gran tarea contaremos también con la más amplia y convencida colaboración de todas y todos ustedes. La historia nos ha enseñado que la estabilidad política no se consigue en ausencia de libertad ni mediante el puro progreso material. La democracia podrá no traer el cuerno de la abundancia, pero sí produce equilibrios necesarios para evitar que una persona o una minoría se adueñe del poder público y se propicie que la riqueza en vez de distribuirse con justicia se concentre en unas cuantas manos. No olvidemos que muchos de los problemas que han dado al traste con el progreso de México se han originado por la corrupción engendrada por el predominio de un sistema político elitista y antidemocrático. en consecuencia gobernadora, gobernadores y jefa de gobierno de la Ciudad de México les propongo de la manera más horizontal y respetuosa que establezcamos un acuerdo nacional en favor de la democracia. Por mi parte les manifiesto que actuaré como siempre con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular y a esto mismo les convoco a ustedes. Concretamente les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, a impedir la compra de lealtades o conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o mapaches electorales, a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva. Sigamos el ejemplo del gran Francisco I. Madero, cuyo principal aporte se dio precisamente en el terreno de la democracia. En ese aspecto no hay precedente en nuestra historia. Nadie como él ha creído con tanta devoción en la democracia. Nadie se ha preocupado tanto como él por hacer realidad ese ideal que era la más profunda de sus convicciones. Creía con toda sinceridad que al establecerse una república democrática México podría resolver sus grandes y graves problemas y avanzar con libertad y justicia hacia la prosperidad. Madero no sólo nos legó el esbozo de este proyecto alternativo de nación que ha debido esperar un siglo a las condiciones para hacerse realidad, sino que dio lecciones de cómo hacerlo en medio de la tempestad. Su congruencia en este fundamental asunto se advierte de principio a fin. Todavía estaba en Ciudad Juárez cuando declaró en mayo de 1911 a un periodista estadounidense del New York World. Al subir yo al poder voy encarnando dos principios, uno de ellos sancionado ya por la Constitución y que de mí depende que se cumpla y que es el de la no reelección. Otro, el sufragio efectivo. Para lograr este último se necesita reformar la ley electoral y esto depende principalmente del pueblo, pero yo me voy a constituir en el principal guardián de esa prerrogativa popular y consideraré que mi principal deber es facilitar la libre manifestación de la voluntad popular a fin de que las leyes sean genuina expresión de esa voluntad en una palabra voy a ser el principal amigo y defensor de las libertades del pueblo por los momentos históricos por los que atraviesa México considero secundario todo lo demás. Ya en la presidencia son muchas las muestras de respeto al sufragio y casi inexistentes las denuncias por violaciones de los procesos electorales por parte del Ejecutivo Federal. Madero, como ningún otro presidente en la historia, procuró que las elecciones fueran libres y limpias. Veamos algunos ejemplos documentados por el historiador Alfonso Taracena. El 16 de enero de 1912 Madero escribe a Manuel M. Alegre, gobernador de Veracruz, para señalarle que en las elecciones locales, cito, es indispensable obrar con rectitud y usted más que ninguno es una garantía para el voto de los veracruzanos. Tres días después le recuerda que él está decidido, el presidente Madero, en todos los casos a apoyar al que tenga la mayoría de votos en la elección de gobernador. Le repito, le dice el 23 de enero, para mí es exactamente igual cualquiera de los dos candidatos que resulte triunfante, pues únicamente deseo que el que tenga más voto resulte electo por ser esos los principios porque tanto hemos luchado. Finalmente, el 29 de ese mismo mes le expresa su satisfacción porque los resultados obtenidos demuestran que hubo libertad completa en las elecciones. El 25 de enero de 1912 Madero le escribe al general Jerónimo Treviño que seguía siendo el hombre fuerte de Nuevo León. Cito, usted sabe que los principios de nuestro gobierno son hacer que sea respetado el voto público en todo y por todo y considero que únicamente son estables en los gobiernos de los estados los gobernadores que cuentan con la mayoría por estas circunstancias me permito suplicar a usted se dirija en lo confidencial al gobernador al general Estrada y personas influyentes del estado para recomendarles la más absoluta neutralidad en las elecciones y que dedique todos sus esfuerzos para hacer que sea respetado el voto público. El 28 de mayo en víspera de los comicios expone con precisión a Manuel Mestre Guigliaza gobernador de Tabasco el principio de equidad que debía prevalecer entre los candidatos decía lo prudente y justo es colocar a unos y otros en un perfecto pie de igualdad de manera que sus trabajos de propaganda puedan llevarse a cabo dentro de la más completa libertad considera que el gobernador no debe de inmiscuirse en buscar un apoyo moral exclusivo para determinados candidatos y subraya que la alta honradez política de Mestre es la mejor garantía de que el pueblo no va a encontrar obstáculos en las próximas elecciones para la libre manifestación de su voluntad hay muchos otros testimonios de esta actitud consecuente del presidente Madero por ejemplo el 25 de julio en un mitin en Pachuca Hidalgo un diputado expresa que en Tulancingo su pueblo era la primera vez que en realidad se había celebrado elecciones y en respuesta frente a la multitud Madero le ofrece que también serán libres las de gobernador por si hubiese duda y como una prueba más de el proceder consecuente de Madero en el terreno de la práctica democrática recordemos su admirable actitud de imparcialidad en relación con los candidatos porfiristas o abiertamente opositores a su gobierno en este aspecto destaco el caso de Nemesio García Naranjo uno de sus más tenaces detractores que triunfa en el distrito de Lampasos Nuevo León y el 2 de octubre la Cámara le entrega por unanimidad su credencial de diputado en Tabasco sucede lo mismo en la región de la Chontalpa es electo diputado don Tirso Inurreta un recalcitrante porfirista y su triunfo se reconoce a pesar de que tal como lo relata el propio Madero cuando fui a Oaxaca en mi gira de propaganda este señor que era jefe político allí estuvo a punto de encarcelarme pero de todos modos necesitamos proceder con estricto apego a la ley respetando siempre los derechos legítimos de todo ciudadano la diferencia abismal entre Madero y Porfirio Díaz la describe de manera magistral José Vasconcelos en tres renglones haciendo evidente dice el contraste de un presidente demócrata que se informa de los nombres de los diputados al mismo tiempo que el público y el antiguo presidente que formaba la lista del Congreso meses antes de la elección en fin bajo el gobierno de Madero como casi nunca se ha visto en México hubo elecciones libres y limpias esto por si fuera poco se logró en medio de intensas turbulencias políticas y sin antecedentes de una práctica democrática en otros momentos de nuestra historia es decir quedó manifiesto y esa es una de las lecciones de Madero que ayuda mucho la voluntad presidencial de hacer valer el sufragio efectivo y convertir en realidad un sistema de gobierno representativo popular y verdaderamente democrático por eso Madero ha sido único o acaso sabemos de otro presidente en la historia de México que haya escrito a los gobernadores para recomendarles que se abstengan de manipular el voto y garanticen con equidad la libre decisión de los ciudadanos en suma estimadas y estimados mandatarios los convoco a que juntos hagamos historia el acuerdo nacional por la democracia y su efectiva y su efectiva ejecución nos permitirá establecer en México la ansiada democracia de manera perdurable y ello elevará a nuestro país hasta lo más alto en el concierto de las naciones atrás quedarán los malos recuerdos de siglos de imposiciones y fraudes electorales y nuestro pueblo con sus legítimas autoridades seguirá dando ejemplo de dignidad y grandeza esa es la carta que envío el día de hoy a los gobernadores pues ahora sí vamos a abrir para preguntas Argentina buenos días presidente López Obrador gracias por recibirnos en el palacio nacional soy Rafael Matus del diario La Nación preguntando en nombre de todos los colegas argentinos tengo una pregunta por usted y también para el presidente Alberto Fernández presidente quería preguntarle en aras de lo que está ocurriendo en la Argentina qué otras medidas tomará para evitar más privilegios en la distribución de las vacunas y aceptaría la interpelación en el Congreso del jefe de gabinete y la creación de una comisión investigadora parlamentaria sobre lo que se ha llamado el escándalo de las vacunas VIPS y para el presidente López Obrador usted a ver criticó la vacunación secreta para los de arriba en otros países qué medidas toma su gobierno para que eso no pase aquí en México y cómo planean ambos mejorar la equidad en la vacunación en la región y si piensan llevar el tema que han planteado al G20 o a la Asamblea General de las Naciones Unidas muchas gracias muchas gracias miren siempre he planteado que el tema de las vacunas es un tema muy sensible y queremos tratar con absoluta seriedad porque el riesgo es que lo terminemos politizando y el riesgo es que terminemos haciendo lo que creo que nadie quiere hacer en Argentina he conocido que en circunstancias irregulares se vacunó a un grupo de alrededor de 70 personas el concepto de irregular es un número un dato o un concepto a revisar porque entre los vacunados había personas que estratégicamente debían vacunarse los medios en Argentina ponen entre Alberto Fernández entre los que recibió la vacuna indebidamente pero yo me tuve que dar la vacuna porque los medios argentinos decían que no se podía confiar en la vacuna rusa y tuve que convocar a la confianza ciudadana por el mismo motivo se dio la vacuna Cristina por el mismo motivo se dio la vacuna Axel por el mismo motivo se dieron la vacuna muchos otros gobernadores muchos de los cuales ni siquiera son oficialistas por el mismo motivo se dieron la vacuna algunos intendentes que tampoco son oficialistas porque una campaña despiadada desatada en Argentina por la oposición para hacerle sentir a los argentinos que la vacuna Sputnik V era veneno y hasta me denunciaron por estar distribuyendo veneno y ahora resulta que lo que me denunciaron me pide que por favor le dé el veneno a ellos y que consigan más veneno yo quisiera que la Argentina funcione de otro modo claramente cuando yo tomé nota de lo que había pasado reaccioné y perdí a un ministro que en cuyo ministerio pasaron estas cosas o bajo su dependencia pasaron estas cosas he leído que han hecho una denuncia miren el hecho es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés González García haya debido dejar su cargo pero terminemos con la payasada yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben el delito no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila no existe ese delito y no se pueden construir delitos graciosamente ya lo hemos vivido si quieren trabajar tienen muchos delitos para investigar pueden investigar el negocio de los peajes de Macri pueden investigar el terrible y lamentable endeudamiento que la Argentina vivió que no fue otra cosa que un negocio para los amigos del poder pueden investigar el vaciamiento del congreso pueden investigar el negocio de los parques eólicos pueden investigar la responsabilidad de un ministro que mandó un submarino para que mueran 44 tripulantes miren todo lo que tienen para investigar y no investigan el hecho sin duda es un hecho reprobable porque nadie puede avalar que en las circunstancias que vivimos alguien tenga la posibilidad de adelantarse en la vacunación pero les pido que sean estrictos con la lectura de esas de esas listas porque en esas listas aparece también personas que deben vacunarse por las características de la acción que desarrollan vacunar al presidente de la comisión de relaciones exteriores de la cámara de diputados y del senado es algo absolutamente razonable si uno piensa que deben salir del país y exponerse al riesgo del contagio vacunar al ministro de economía que con su equipo tiene que iniciar una gira entre todos los países del G7 tratando de buscar apoyo para Argentina es algo absolutamente razonable porque su vida queda expuesta con todo eso con lo cual a mí difícilmente me corran con estas lógicas yo detesto los privilegios yo no los ejerzo ni me valgo de ellos no soporto que eso ocurra lamento que algunos lo hayan hecho y ya hablé con mi conducta y lo que le pido a algunos fiscales es que hagan el esfuerzo de volver a releer el código penal no sé quién los aprobó ni en qué universidad aprobaron pero ya hicieron demasiadas envergüenzadas para que sigan haciéndolas nosotros podemos dar respuesta de todo lo que hacemos y en este punto ya dimos respuesta porque cuando el Aras San Juan se hundió en el Mar del Sur nadie le pidió la renuncia a nadie y cuando la directora de la Oficina Anticorrupción decía que ella no iba a perseguir a su presidente nadie le pidió la renuncia a nadie y cuando ocurrió el desfalco objetivo de la deuda externa nadie le pidió la renuncia a nadie y cuando en el gobierno anterior ocurrieron cosas tales como aumentar los peajes y al día siguiente que el presidente venda las acciones de la empresa de peajes nadie le pidió la renuncia a nadie por favor una vez pido que tengamos honestidad intelectual una vez tengamos honestidad intelectual yo con mi conducta di cuenta de lo que debíamos hacer el resto es hacer lo más miserable que se pueda hacer política con la desgracia de la pandemia ¿había alguna otra parte de la pregunta que hablaba? ¿cómo? la interpelación es una facultad del congreso no es un tema mío es un tema que ha decidido el congreso bueno he hecho ayer he ordenado ayer hablé con Carla hablé antes de ayer perdón antes de partir le di orden de que dé la lista de las personas que aparentemente recibieron esa vacunación salteando protocolos vuelvo a repetir que algunos protocolos se saltearon por cuestiones de la actividad estratégica que realizaron personas y algunos protocolos se saltearon porque en sus diarios ustedes escribían que estábamos envenenando gente y le daban mucho eco a las barrabasadas que decían la oposición pero aún así dije poné todos los nombres y esos nombres se conocieron ayer sin que nadie nos lo pida después habrá una instancia de ver exactamente cómo ocurrió esto porque ninguno de nosotros lo sabe porque si lo hubiéramos sabido no lo hubiéramos avalado ¿de acuerdo? ¿quedó algo sin responder? me parece que no puede estar escribiendo bueno gracias no sé Andrés bueno nosotros respetamos mucho al gobierno de Argentina respetamos y estimamos a Alberto lo consideramos un hombre consecuente de modo que no vamos a opinar sobre este asunto en estos momentos si consideramos que es necesario el que intervenga más la ONU para garantizar que todos los países del mundo tengan acceso a las vacunas nosotros presentamos una resolución en la ONU desde hace seis meses que fue aprobada casi por unanimidad con este propósito de evitar el acaparamiento de medicinas y de vacunas porque se trata de derechos humanos del derecho a la salud del derecho a la vida que es el principal de los derechos humanos se creó un mecanismo en la ONU pero no está funcionando porque de 80 países que cuentan con la vacuna como se ha dicho 10 están concentrando el 80 por ciento y el 70 restante donde estamos nosotros y muchos otros tenemos el 20 por ciento pero hay más de 100 países que no tienen una sola dosis de vacuna eso es usualmente injusto ¿dónde está la fraternidad universal? de modo que la ONU tiene que intervenir porque parece un florero está de adorno y es un acuerdo de todos los gobiernos que se tiene que hacer valer en esto pues coincidimos la mayoría de los pueblos yo quiero agradecer a farmacéuticas a gobiernos extranjeros que nos están ayudando pero sería ilustrativo y aquí acostumbramos hacerlo el que veamos cómo está la vacunación en el mundo no sé si tengan el último reporte en el caso en el caso de América latina muy pocos países dos dos días Estados unidos 63 millones de dosis china 40 millones reino unido 18 millones india 11 millones israel 7 millones brasil 6 millones turquía 6 millones eminatos árabes 5 millones alemania 5 millones rusia casi 4 millones ahí están 10 bajamos América latina si lo vemos de acuerdo a la población encontramos que en América latina nosotros un millón 733 apenas el 1% de nuestra población Chile es el que lleva más de acuerdo a su población tiene 2 millones 871 dosis 15% de su población luego Argentina está igual que nosotros 1% que han hecho un gran esfuerzo seguimos América Latina Perú 166 mil Costa Rica 96 mil de acuerdo a su población 1.1 también sigue Panamá 47 mil Bolivia 10 mil Ecuador 8 mil ahí terminó son 90 donde está República Dominicana mire 373 desde luego no está Haití y no están la mayoría de los pueblos de los países de América Latina y del mundo 90 y son cerca de 200 los que participan en la ONU entonces esto es lo que sí vamos nosotros a seguir planteando que haya equidad muy bien muy bien sí perdón presidente no sumándome a lo que es el objetivo de México y del presidente quiero comentarles algo más desde hace un tiempo venimos trabajando con el presidente Emmanuel Macron presidente de Francia en la idea de plantear en el G20 la necesidad de declarar a la vacuna contra el COVID-19 un bien global de modo tal que cedan los derechos intelectuales y que todos los países lo puedan producir libremente en sus respectivos países cuál es el propósito el mismo que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador y es uno de los temas que tengo en carpeta para hablar con el presidente porque es también México parte del G20 y es exactamente esa idea que nosotros planteamos y que también ha propuesto el Papa Francisco la idea que nos impulsa a llevar adelante y ponerle justicia y equidad como bien ha dicho el presidente a la distribución de vacunas y es una de las ideas que venía a traerle al presidente que México nos acompaña a Francia y Argentina en este planteo en el G20 perdón presidente México adelante hola buenos días Marcos González de BBC les quería preguntar primero sobre la gestión de la pandemia hemos visto estrategias pues diferentes en sus dos países Argentina ha tenido uno de los confinamientos más largos unas cuarentenas más estrictas de la región y a día de hoy tiene pues probablemente mejores resultados que México que sigue desgraciadamente con la cifra más alta de muertes por COVID de América Latina en proporción a su población total muertos por cada millón de habitantes entonces al presidente López Obrador le quería preguntar si sigue creyendo que no cerrar el tráfico aéreo no imponer restricciones a la entrada de turistas por ejemplo ser uno de los pocos países del mundo que no pide una prueba negativa por ejemplo de COVID a los turistas que entran sigue siendo una buena estrategia como si ha hecho por ejemplo Argentina y al presidente Fernández le quería preguntar por su opinión de un gesto pues que ha sido por el que se le ha preguntado muchas veces al presidente López Obrador y es el hecho de que no porte cubrebocas en sus eventos en sus actos públicos como hemos visto de hecho hace unos minutos en la recepción antes de esta conferencia en el que usted sí portaba cubrebocas pero el señor López Obrador no lo llevaba y el ejemplo que eso supone pues para millones de personas que nos ven si me permiten o después le puedo hacer otra pregunta a cada uno en nombre de mis compañeros se la hago ahora o se la ha seguido de una vez sí de uno pues para para el presidente López Obrador le quería preguntar si nos podía hacer un comentario una valoración acerca de la detención ayer en Estados Unidos de Emma Coronel la esposa de Joaquín el Chapo Guzmán y para el presidente Fernández realmente dos dos cuestiones por una parte cuando espera que Argentina alcance un acuerdo con el FMI ya que el Financial Times publicaba que la vicepresidenta Kirchner quiere retrasarlo parecería hasta después de que pase la pandemia y por otro lado al hilo de lo que ya nos ha comentado del escándalo de las vacunas VIP veíamos una encuesta un estudio de la consultora Management and Feed que decía que el 71% de los argentinos cree que deberían renunciar todos los funcionarios implicados en ese escándalo le quería preguntar si cree que la respuesta por su parte ha sido suficiente al hilo de este sentido de la población o si podríamos esperar más renuncias de funcionarios en los próximos días gracias bueno mire nosotros desde el principio de la pandemia decidimos equilibrar cuidar todo lo relacionado con los contagios nuestra estrategia fue informar diario se tiene un informe sobre la pandemia para que nos cuidemos todos los mexicanos que sepamos cómo cuidarnos y al mismo tiempo garantizar la libertad aquí se ha dicho varias veces prohibido prohibir pensamos que se tienen que lograr las cosas de manera voluntaria sin imponer nada sin autoritarismos Juárez decía nada por la fuerza todo por la razón y el derecho y eso es lo que hemos aplicado respetamos las políticas que se llevaron a cabo en otros países cada pueblo cada país cada gobierno tiene sus circunstancias nosotros definimos enfrentar la pandemia como lo hemos venido haciendo y consideramos que han sido buenos los resultados desde luego da mucha tristeza y dolor que se pierdan vidas humanas pero es una situación difícil que hemos venido enfrentando con responsabilidad y acerca de las comparaciones pues si se tratara de eso yo podría contestarle nada más que es hasta de mal gusto ofrezco disculpa de que este a la nación más poderosa del mundo que tenemos de vecinos está les ha ido peor que a nosotros lamentamos mucho que esto pase al pueblo estadounidense que es un pueblo también hermano pero como que no conviene hacer comparaciones como que no es un asunto de maniqueísmo y a veces la prensa no actúa con objetividad y en estos casos como lo decía Alberto yo pensaba que nada más era en México la prensa conservadora los que apoyaban a los gobiernos neoliberales que saquearon yo creo que en el caso de México no hay duda en el caso de Argentina no puedo decir más de lo que me consta que endeudaron a Argentina eso sí me consta y que son responsables y de eso no habla la prensa argentina ni la prensa mexicana los organismos financieros internacionales que supuestamente actúan con imparcialidad y que no participan en política y eso es mentira ayer comentaba yo de cómo a sabiendas de que Argentina ya no tenía capacidad para poder cumplir sus compromisos y recibía más créditos se le aprobaron más créditos y los endeudaron porque buscaban que ganara el partido conservador que no sé cómo se llama allá y le dejaron a Alberto un problemón y al pueblo pero de eso no se ocupa la prensa entonces cada quien tiene su manera de enfrentar la pandemia y eso es lo que hemos venido haciendo actuando con responsabilidad en el caso nuestro garantizando que nadie se quede sin ser atendido si le agrego de que durante 36 años de política neoliberal además de que saquearon a México como nunca en la historia nos dejaron sin médicos sin especialistas ya se puede imaginar cómo heredamos el sistema médico el sistema de salud lo dejaron por los suelos porque lo único que les interesaba era robar 10 empresas le vendían al gobierno 80 mil millones de pesos en medicinas a precios elevadísimos pero así como esto en otras cosas le pongo otro ejemplo el cuñado de Carlos Salinas de Gortari construyó un hospital en Iztapaluca aquí cerca que cuando mucho tosaba 500 millones y ¿saben cuánto termina costando ese hospital? 7 mil millones pero eso que le estoy planteando que tiene que ver con la salud no se dice nada en los medios de comunicación hay honrosas excepciones desde luego hay una prensa libre independiente pero la mayor parte de los medios que se dedicaban a quemarle incienso a los presidentes del periodo neoliberal ahora se volvieron opositores todos en contra de nosotros además como ya no hay subvención porque se destinaban formalmente 12 mil millones de pesos para publicidad a los medios y ahora son dos mil quinientos entonces están muy enojados pero no sólo es eso están enojados porque ya se terminó el saqueo porque ya estamos estamos fortaleciendo a Pemex a la Comisión Federal de Electricidad que estaban a punto de desaparecer por la política privatizadora entonces todos esos negocios jugosos lucrativos a costa del presupuesto que es dinero del pueblo pues ya no se pueden realizar se acabó la corrupción entonces están muy molestos no sólo la prensa nacional el país de España porque una de las empresas favoritas eran las españolas de las empresas favoritas durante el periodo neoliberal el presidente Calderón tenía como empresa favorita a Repsol de España el presidente Peña Nieto a OHL no ¿cómo se llama la empresa favorita de Calderón? no la de Calderón era Repsol y la constructora española OHL también española entonces ganaban todos los contratos una gran corrupción bueno ya ustedes han oído hablar de Odebrecht tan es así que el presidente Calderón dejó la presidencia y se fue a trabajar de consejero de Iberdrola una empresa española que genera energía eléctrica también por contratos que se les entregaron y le vende a precios elevadísimos la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad bueno de todo esto no hay información o sea callan como momias y gritan como pregoneros cuando se trata de atacar al gobierno de la transformación pero en fin eso es lo que puedo contestar vamos con Argentina es un asunto que deciden en Estados Unidos la detienen su esposo como se sabe está también detenido también agreguen de que está detenido el que era secretario de seguridad pública durante el gobierno de Calderón acusado de recibir sobornos del señor Guzmán Loera a lo mejor por eso es también la detención que quieren tener más información de cómo se daba la relación cómo se llevaba a cabo el contubernio porque eso también fue un distintivo de los gobiernos neoliberales la asociación delictuosa entre autoridad y delincuencia no se sabía dónde terminaba la delincuencia y dónde comenzaba la autoridad entonces puede ser por eso ojalá informen más los del gobierno de Estados Unidos pero eso es un asunto que les corresponde a ellos Gracias presidente A ver primer punto Yo uso permanentemente tapabocas Ocurre que también las recomendaciones dicen que en lugares abiertos donde no enfrento a nadie a dos metros de distancia puedo prescindir del tapabocas y en una circunstancia como es la de dar una conferencia de prensa darla con tapabocas es una cosa particularmente incómoda pero esos cuidados siempre los tengo de hecho llegué a este maravilloso palacio con el tapabocas yo yo no no puedo hacer comparaciones pero sí déjenme decirle algunas cosas la Argentina debió hacer al inicio de la pandemia una cuarentena muy estricta porque entre otras cosas tampoco lo dicen los diarios argentinos el sistema de salud argentino estaba devastado el ministerio de salud había sido anulado el ministro de salud había dejado vencer millones de vacunas y en la Argentina habían vuelto enfermedades como el sarampión mientras las vacunas se pudrían en algún lugar de las aduanas de esto mucho no se habla y no veo ningún fiscal preocupado por investigarlo ahora nosotros debimos ser muy estrictos porque tuvimos que poner de pie un sistema de salud absolutamente destruido entre otras cosas porque por ejemplo en la provincia de Buenos Aires había una gobernadora que se jactaba de que no iba a hacer más hospitales y llegó la pandemia y tuvimos que actuar con mucha fuerza con mucha fuerza para poner de pie ese sistema de salud y utilizamos alrededor de 90 días para hacer y para proveernos de todo lo que nos faltaba nos faltaban camas de terapia intensiva nos faltaban hospitales nos faltaban respiradores artificiales en la Argentina dos hermanos en Córdoba habían montado una empresa que hace respiradores pero hacían 40 respiradores al mes nos lo convocamos tuvieron todo el apoyo del Estado y empezaron a hacer 500 respiradores por mes y lo que logramos Merced a ese tiempo inicial de pidiéndole a la gente que se quede en sus casas lo que nosotros llamábamos el aislamiento sanitario lo que logramos es poner en pie ese sistema de salud porque si no podía pasarnos lo que habíamos visto que pasaba en Europa que la explosión fue tan enorme que el sistema sanitario no tenía capacidad de dar respuesta y un año después la tranquilidad que tengo es que en la Argentina no hubo un solo argentino que fue a un hospital y le dijeron no hay lugar para usted y ningún médico tuvo que enfrentar la disyuntiva de decir ¿a quién les doy el respirador? porque todos lo tuvieron después lamentablemente la pandemia se llevó 50 mil vidas de argentinos de una edad promedio de 74 años y eso está claro que cuando la pandemia ataca a esa edad indudablemente es muy difícil sobrepasarlo la Argentina tiene muchos cuidados porque definitivamente como a México la enfermedad no llegó importada en los aviones y por eso nosotros tenemos cuidados y precauciones también es verdad que en la pandemia una de las claras disyuntivas que uno tiene que enfrentar esto se los digo con el máximo respeto pero yo por momentos discuto con periodistas argentinos muchas veces y les digo que que el periodista es como el plateísta que está en la tribuna mirando el partido de fútbol sabe lo que tiene que hacer el arquero como tiene que cabecear el 9 como tiene que mandar el centro el buen pero nunca jugó el partido de fútbol analizar desde la platea es una cosa muy simple jugar el partido es otra cosa Andrés Manuel y yo pasaremos a la historia como los presidentes de la pandemia gobernar en la pandemia es gobernar lo desconocido gobernar lo que nos conoce es luchar contra un enemigo invisible que nadie sabe por donde ataca y por lo tanto todos debimos ir aprendiendo en el camino cómo enfrentar este problema de un virus que además ustedes europeos lo conocen bien ha empezado a mutar y pareciera ser que se fortalece frente a los mecanismos de defensión que nosotros proponemos con lo cual es muy fácil juzgar con números es muy difícil gobernar en la pandemia como bien dijo recién el presidente cuando yo recién les comenté que a un líder europeo le dije México tiene un presidente como merecen los mexicanos voy a confesarles algo más que no creí oportuno decirlo pero que después de escuchar al presidente creo que debo decirlo México tiene el primer presidente honesto en muchos años el primer presidente decente en muchos años y cuando lo escucho hablar como habla lo escucho lo veo actuar como actúa cada día verifico más eso yo soy parte de una generación que abrazó la política y como bien dice mi querido amigo entrañable amigo y maestro Pepe Mujica mirá si querés hacer política dedicate a otra cosa pon una empresa pon un comercio si querés hacer dinero dedicate a otra cosa pon un comercio pon una empresa pero si querés hacer política olvídate del dinero y yo creo en eso como crea Andrés Manuel y la verdad nos repugna ver como el poder mediático protege a los poderosos que hacen negocios vergonzosos con los que tienen el poder de turno yo no estoy para avalar nada de eso a su pregunta de si voy a pedir más renuncias mire si hay más responsables y van a tener los que se tengan que ir porque nunca ni promoví ni avalé nada de eso pero también digo no voy a hacerme cargo del escarnio público que están promoviendo sin medida en Argentina ¿de acuerdo? ¿le contesté? el acuerdo con el FMI nosotros estamos trabajando para alcanzar un acuerdo parte de lo que gran parte de la prensa argentina hace es demonizar a Cristina que la quieren mostrar siempre como una persona disruptiva y alocada que promueve soluciones que poco tienen que ver con lo que a la Argentina le puede convenir ese es un problema que tengo que resolver yo y el ministro de economía y que seguramente Cristina tiene opinión y seguramente la escucho pero es una decisión mía nosotros estamos tratando de encontrar un acuerdo un acuerdo de un crédito que como bien marcó el presidente López Obrador fue vergonzoso un acuerdo que según ha confesado el presidente del BID que en esos días era director en el Fondo Monetario Internacional en representación de los Estados Unidos fue dado para garantizar el triunfo de Mauricio Macri en esa elección allá en Argentina decimos fue la campaña política más cara de la historia de la humanidad ahora esa campaña política la tenemos que pagar los argentinos y entonces yo quiero ser muy cuidadoso con la negociación con el Fondo Monetario Internacional porque sé cómo ese crédito fue dado y sé cómo el poder de entonces dejó fugar miles de millones de dólares de la Argentina con negocios de sus amigos lo he visto tenemos todo identificado y le vamos a contar a los fiscales a ver si alguna vez se dignan a investigar a los poderosos nosotros queremos encontrar un acuerdo pero el acuerdo tiene que ser un acuerdo que le convenga a Argentina y tiene que ser un acuerdo que parta de esa premisa miren nosotros tenemos que hacer frente a un crédito alocado que el Fondo Monetario Internacional le dio a un país con fines políticos sin ningún sentido económico cuando yo era candidato y me visitó la delegación del fondo que visitó la Argentina le pedí que paren de entregarle plata a la Argentina porque todo el dinero que entraba se fugaba en manos de los amigos del presidente de turno y eso fue un comunicado oficial que hice después de reunirme con el enviado del fondo no voy a borrar con el codo lo que dije en aquel momento ahora sí voy a tratar de encontrar un acuerdo pero quiero que el acuerdo no le cueste a los argentinos más de lo que ya han debido soportar eso es lo que espera perdón y quiero agradecerle puntualmente al presidente López Obrador porque en el momento en que estábamos negociando con los acreedores privados un día desesperado porque no encontraba respuestas de ellos le pedí su colaboración y su colaboración fue determinante para que podamos encontrar el acuerdo que buscábamos y nunca tuve la oportunidad de decírselo cara a cara muchas gracias Andrés Manuel porque lo logramos y de verdad él nos ayudó mucho gracias bueno vamos a yo creo que están bien representados y nos recomiendan siempre nuestros asesores que son los ciudadanos que no nos tardemos mucho en la conferencia que no se pase de las nueve porque los tenemos mucho tiempo ahí ya vamos a dejar por ahora la conferencia a los periodistas mexicanos compañeras compañeros pues este mañana vamos a estar aquí y todos los días por eso además con un invitado de honor como el que tenemos se tiene que dar todo el tiempo a Argentina todo el tiempo a la representación de nuestro pueblo hermano Argentina mañana voy a hablar de eso en iguala de la fraternidad del afecto de los lazos de solidaridad entre los pueblos de Argentina de México los maestros nuestros que nos dieron clase los que estuvieron en la facultad de ciencias políticas en México cuando las dictaduras militares en el cono sur en Argentina todo eso que es una historia de mucha fraternidad de los pueblos de mucho afecto de eso vamos a hablar y nos da mucho gusto que esté aquí el presidente Alberto y nada más terminamos con pues informando porque así lo hacemos cuando llega este un cargamento con dosis de vacunas en el aeropuerto pues siempre este lo comentamos está el doctor Pedro nos escuchas si 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 lo escuchamos señor presidente buen día te 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 escuchamos a ti infórmanos llegaron las vacunas así es señor presidente gracias buenos días a todos los secretarios al presidente de Argentina le queremos informar señor presidente que están llegando en este momento 511 mil 875 dosis de Pfizer y de las cuales 386 mil 100 estarán en la ciudad de México y 125 mil 775 irán a Nuevo León Monterrey para el tema de la segunda dosis para el personal de salud que atiende hospitales COVID señor presidente pues este lo celebramos siguen llegando las vacunas como en Argentina por el esfuerzo y las gestiones del presidente Alberto Fernández ya se inició el plan de vacunación no se va a detener vamos a seguir vacunando ya estamos a punto de terminar la vacunación del personal de salud que está en hospitales COVID enfermeras médicos trabajadores de la salud ya están vacunados casi todos los que están salvando vidas arriesgando sus vidas eso fue lo primero y ya empezamos la vacunación de adultos mayores porque los médicos los expertos nos han recomendado de que se le dé prioridad a los adultos mayores se asegura que si se vacuna adultos mayores de 60 años se logra reducir la mortalidad por COVID en un 80% si se vacuna de 60 hacia adelante entonces la otra población preferente luego de los médicos de las enfermeras que están en hospitales COVID son los adultos mayores pensamos que para abril vamos a tener vacunados cuando menos con una primera dosis a todos los adultos mayores del país y así vamos a seguir es vacuna universal gratuita como se está haciendo en Argentina y vamos hacia adelante enfrentando esta crisis sanitaria y también la crisis económica y vamos a salir porque es mucha la fortaleza del pueblo de Argentina del pueblo de México hemos enfrentado muchas adversidades calamidades de todo tipo y siempre se sale adelante entonces yo termino por ahora y les invito para que mañana nos volvamos a encontrar aquí a las siete de la mañana muchas gracias de todo corazón muchas gracias 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 Gracias.